Bueno y entrando de lleno ya a nuestro contenido, les contamos que nuestros amigos del Colegio Benavente llevaron a cabo su muestra gastronómica y bueno, las cámaras de tardes de café estuvieron ahí y vamos a ver lo que sucedió. No pierda detalle. ¿Estuviste ahí porque no fuiste? No, no estuve ahí. Bueno, yo estuve ahí, pero... A comer y a aprender es la técnica que aplicaron los chicos del Benavente que llevaron a cabo su tradicional muestra gastronómica, donde participaron toda la sección de secundaria siendo los de primer grado los encargados de realizar el desfile de trajes típicos de cada uno de nuestros estados de la República Mexicana. Los alumnos de segundo grado se ocuparon de la ambientación de esta muestra que fue elogiada en todo momento por los padres de familia presentes ya que con esta técnica de aprendizaje, el conocimiento es divertido. Pues es apoyarnos en equipo, porque pues uno solo no lo puede hacer. Es juntar cosas, información, material para hacer las rocas y todo lo que ven. Oigan, ¿y creen que con este tipo de dinámicas es más fácil que a uno se le quede toda esa información? Ah, sí. Porque pues, por ejemplo, los papás que vienen, como somos así, uno de sus hijos, pues se les queda más grabado y todo eso. Y para cerrar con broche de oro, los jóvenes de terceros se pusieron a cocinar. Bueno, eso fue lo que imaginó el equipo de su programa Más Cafetero. María, ¿cuál es el platillo típico de Michoacán? El ate de guayaba. ¿Nos puedes hablar un poco de la preparación o de lo que aprendiste del ate de guayaba? Pues, se ocupa casi un kilo de guayabas para hacer un platillo como más o menos para 15 personas. Bueno, si se sirve poquito o si no, pues si se sirve bien, yo digo que es unos 10. Muchas gracias. De nada. A ver, amigos de Tardes de Café, vamos a conocer el platillo típico. ¿Y cuál viene siendo? Ceviche. A ver, muéstranos el ceviche, por favor. A la cámara, María, por favor. Con confianza, a ver, sírvernos un platillo para ver qué tal cocinaron estos chicos. ¿Quién hizo el ceviche, muchachas? El papá de una amiga hizo el ceviche, lo pusieron a trabajar. ¿Puedes saber, María? Sabe rico este pescado. Bueno, pues seguimos con el buen ánimo de los chavos, conociendo los platillos típicos. No sé, ¿alguien que le quieras mandar un saludo? Hola a todos mis queridos. Ya, ya. Con imágenes de Ave Guevara para Tardes de Café, Laura Álvarez. Muchísimas gracias a nuestros amigos del Benavente por invitarnos a este excelente evento. Qué divertido, Tony. Se ve que se puso muy bien el ambiente y bueno, como bien decía ahí Laura en la nota, esto de aprender al mismo tiempo que juegas, te diviertes, yo creo que les queda mucho a los jóvenes este aprendizaje o las lecciones, en este caso pues la gastronomía de diferentes estados. Claro, eso está padre y reconocerla porque igual a lo mejor no ha sido al estado, a lo mejor no los ha probado, bueno, pero aprendes a elaborarlos y también está padre ahí como que la ayudita de los papás porque pues los niños no saben cocinar, estás de acuerdo, está divertido y una en la familia. Y bueno, así como bien dices y nos decía también nuestra amiga en la entrevista que el ceviche, por ejemplo, Luis, el papá de una de las amigas. Y esto también hace que los papás se involucren en la formación de los hijos y bueno, estén participando y también disfrutando ya en la muestra, no solo en el trabajo. Estén participando todo lo que tienen nuestros estados, qué rico. Muchísimas gracias.